Gracias por continuar informándose con nosotros. De regreso con temas económicos. El gobierno de Nicaragua y Costa Rica lograron acuerdos para reabrir nuevamente sus fronteras al transporte de carga internacional. Tras las negociaciones de este fin de semana, se le pone fin a una larga fila que mantenían alrededor de 2.000 conductores que se encontraban desde hace 12 días varados sus mercancías en ambas fronteras. Marvin Altaminano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, indicó que entre las medidas que dispuso el vecino país del sur para el sector fue el extender, más bien el plazo de movilidad de 72 horas. Sin embargo, aseguró que aún este lunes el transporte de los cabezales avanza a paso lento debido a las filas que persistían. Veamos. En que, en vez de 72 horas que estaban dando los transportistas para ingresar a Costa Rica, ahora van a tener 120 horas, 5 días. Estaba diseñado que eso los iba a descargar en los almacenes fiscales. Ahora las mercancías que requieren otros equipos especiales como pipas o líquidos, mercancías a granel o las mismas mercancías refrigeradas, esas van a ir a descargar a las bodegas del cliente. Ese es el panorama y, además de eso, se mantiene de que no se requiere visa para ingresar a Costa Rica. El plan empezó a partir de ayer y se quedó de que se iba a monitorear los primeros 5 días para hacer una evaluación cómo estaba la situación. En estos momentos, pues, ya empezamos desde ayer y lo que tenemos de información es que pasa muy lento. Uno, porque las medidas siempre están aplicando algunas medidas sanitarias y eso tiene cierto tiempo, pues, para poderse caminar. Y, por otro lado, están haciendo los camiones en convoy para llevarlos a los almacenes o a lugares donde van a descargar y eso también requiere de otro tiempo. Entonces, eso es lo que está haciendo un poco lento el ingreso de unidades y si esto no buscan los gobiernos cómo facilitarlo, pues, podría ser que estemos con otra situación más difícil después de 5 días, porque en este momento tendríamos nosotros casi como 3.800 camiones que ya tenían documentos registrados para sacar mercancías y llevar mercancías a Costa Rica y con el paso que va, pues, yo creo que se requiere más velocidad.